Y ya salió del horno la novela de hoy. Vamos a gozarla. Alguien se está comiendo la mesa de dulces antes de que empiece el festejo. Sí, pero mira, nada más me pegó lo de arriba. Viernes se vale, entonces tienen que probar esta delicia. Muy bien. Y hay otra sorpresa maravillosa. Marta Carrilla y Sofía. Hola. Muy bien. Y así quedó el banquete. Ya estamos al 100%, ¿verdad? Eso. ¿Quién quiere? ¿Y luego? A ver. ¿Qué te pareció esta sorpresa? Bueno, me apapacharon el corazón de esa eres que yo amo. Que de cada uno tengo recuerdos hermosos. Hermosos que los amo, que estoy merecido de tenerlos hermosos. ¿Qué te pareció esta sorpresa? No. 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 Gracias por ver el video.